Carreo, y es un golpe de golpe a la izquierda Un poder increíble Tengan un atención a este niño Contra un luchador que tuvo 11 luchadores profesionales El Olimpo Academy está afiliado a uno de los mejores equipos de Ibizu en el mundo Que es Checkmat Así que si bien es cerca de la zona de Monterrey Vayan por su día de prueba al Olimpo Academy Gracias al Olimpo Academy me dieron la oportunidad de hacer tryouts aquí en el IKEA Lo único que tuve que hacer es venir a hacer sparring con varia gente aquí Que ya era parte del equipo del IKEA Gracias a eso me quedé Pero fue más la conexión que tenía el Olimpo Academy con el IKEA Que tenía con Leandro Beira Que era de las principales personas del Checkmat Fue gracias a la conexión de ellos Olimpo Academy con IKEA Fue que me quedé en el equipo de IKEA Y firmé el contrato con Velato Gracias a Olimpo Academy